¡Hola! ¡Buen día a todos! Soy Emelis y soy parte del EMDU, Luz en Movimiento de Deunidad. El día de hoy les voy a platicar sobre la charla que tuvimos el viernes 30 de marzo, donde tocamos el tema del desapego, visto desde el punto de vista del noble sendero óctuple, propuesto por Buda para acabar con el sufrimiento. Este sendero nos da las pautas de cómo podemos empezar a desapegarnos del mundo desde un plano experimentado por un maestro ascendido. En este sendero se tocan ocho puntos. Vamos a comenzar con el primero, que sería la comprensión correcta. Esto quiere decir que debemos de ver el mundo tal como es y no como nosotros queremos verlo. El segundo punto es el pensamiento correcto, que es llevar nuestro pensamiento a la unificación, verlo desde el punto de vista del padre, que es amoroso. El tercer punto es la palabra correcta, que quiere decir que debemos de estar conscientes del poder que tienen nuestras palabras, que todo lo que digamos y expresemos sea amoroso y que no dañe a otros seres ni a nosotros mismos. El cuarto punto es la acción correcta, que debemos de tener una conducta honorable y pacífica, pacífica, siempre vista desde el punto de vista amoroso. El quinto punto es la sustentación correcta. Esto quiere decir que nuestra forma de ganarnos la vida no nos dañe a nosotros ni a otros seres y que tampoco lo hagamos con el sufrimiento de los demás. El sexto punto es el esfuerzo correcto. Quiere decir que nos debemos de enfocar en ser la mejor versión de nosotros mismos. No solo es estar consciente de nuestras palabras y nuestros pensamientos, sino que en cada momento y a cada paso debemos de practicar la generosidad, la bondad, igualmente, no solo con nosotros, sino también con los demás. El séptimo punto es la atención consciente. Que debemos de ser, estar atentos a los pensamientos hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia la realidad. Y el último punto es el samadhi correcto, que engloba todos los puntos anteriores. Quiere decir que una vez que nosotros decidimos empezar por el camino del despertar y del desapego del mundo, a cada instante y a cada momento debemos de ser conscientes de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestra forma de expresarnos en el mundo y no engancharnos con lo que se muestra a nuestro alrededor. Siempre estar unificados, en amor y atentos. Porque, como nos han explicado en la escuela, el punto no es el dar el primer paso, sino dar el segundo paso y sostenerlo. Bueno, espero que esta pequeña charla les sea de utilidad. No olviden que pueden seguir esta información y conocer más de estos temas y otros en nuestra página de lemdo.info, donde también encontrarán escritos de Gálata, de Adriana, de Lucía, el oráculo de Ángeles con Roxángel, los decretos con Lucía y las canalizaciones de Mayuritsin. Que tengan un buen día. Nos vemos. ¡Gracias!